¿Qué tal amigos del Black Room? El día de hoy estaremos aquí en este su canal Vamos a ver como poder montar nuestro equipo de periféricos Llámense amplificadores, poderes Tenemos un dry rack, un acondicionador de voltaje Una mixer digital, pero de este modelo que es montable en un rack como este Vamos a hacer el pequeño unboxing Y vamos a armar todo paso a paso Aquí tenemos dos poderes Audison de 2000, de 1500 Un dry rack P+, un acondicionador de voltaje Gorilla A8V Y nuestra mixer digital, una X-Air 16 Así que todo esto lo vamos a montar en este nuevo rack que nos llegó Así que vámonos con la intro Ya tenemos aquí nuestras tijeras y nuestro desarmador Que es con el que vamos a atornillar todos el equipo Vamos a ver como viene nuestro rack case El rack case que acabamos de adquirir Tiene un volumen de 10 espacios o 10 unidades Que es para lo que necesitamos Ya que el equipo con el que contamos Apenitas son 9 espacios Pero queremos dejar un espacio libre Pues cualquier equipo que se pueda presentar Más aparte Queremos ya dejar todo conectado Refiriéndonos a nuestra mixer digital Y ese espacio poderlo ocupar como una salida Para que los cables puedan ir y venir Vamos a cortarlo Vamos a cortarlo mi planche, también trae como una, como papel, ahí esta, y aquí, 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 aquí esta nuestro rack case, como unos yurex, en las partes de las bolas, ahí esta, trae buenos herrajes, de la marca, que sabemos que es una marca, que pues, se dedica a, construir, o hacer herrajes, que herrajes para rack, y aquí lo tenemos, nuestro rack case, pregunté, que si nos incluían los tornillitos, y adivinen que, si vienen incluidos, está nuevo, se huele, la pintura, fresca, y lo chido, y lo que me gustó, es que, nos incluyen, los tornillitos, y es lo que, ahorita vamos a, montar, dentro, de nuestro rack case, pues, continuando con el video, ya, le quitamos todo, el forro, el empleo, y papel, que traía nuestro rack case, aquí tengo los periféricos, que es lo que les platicaba yo, yo siempre decido, o me gusta montarlo, ponerlo en esta forma, el rack, cada vez que armamos, porque tengo, la, pues, los poderes, que es lo más pesado, entonces, este, poderlos acomodar, como deberían de quedar, este rack, tiene la particularidad, que, pues, trae esta plancha, de triple A, con ruedas, y por ende, quedan algunos tornillos, de fuera, ahorita vamos a medir, si no pega con nuestro, primer poder, que vendríamos poniendo hasta abajo, que sería el 2000, para que si no, quitemos los, pequeños tacones de goma, que trae, entonces, pues, vamos a ir los midiendo, y vamos a ir checando, vamos a empezar, desde el más grande, que vendría siendo los poderes, hasta los más, pues, más pequeños, que son nuestros, un dry rack, y el acondicionador de voltaje, este es el, Audison 2000, vamos a montarlo, como te decía yo, trae estos, tacones de madera, de madera, de caucho, si no, habría que quitárselos, para poderlos poner, pero me gustaría que, los tuviera puestos, para que todo el peso, igual puede, pueda amortiguar, sobre nuestros, tacones de caucho, algo importante, que también debemos, de tomar en cuenta, es que, deben de coincidir, los, agujeros de nuestro rack, junto con, el del poder, y si, si quedó, quedó, al mero, pelo, no habría necesidad, de quitarle los tacones, porque si, si entran, eh, justitos, si entran bien, y pues vamos a procederlos, a irlos, metiendo, poco a poco, y, atornillándolos, vamos, a irlos, 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 a la hora de que montamos nuestro rack siempre procuren que nuestros poderes que siempre es lo más pesado quede en la parte de de abajo y posteriormente nuestros periféricos que vendrían siendo las unidades que son pues de un espacio hay algunos como ecualizadores compresores este que vienen con vienen como pegados de dos espacios tres espacios como igual ahorita va a ser lo que es nuestra mixer que esa ocupa tres espacios ahorita dejé este espacio para poner ahí la mixer que es lo que no me estoy decidiendo cómo la vamos a colocar si por la parte delantera donde están todas las entradas dejarlo aquí en la enfrente o la parte trasera que también se puede montar al revés y dejar todo el cablerío por la parte de adentro que es lo que ahorita vamos a checar y siempre siempre nuestros acondicionadores de voltaje déjenos en la parte de hasta arriba o toda nuestra switch era todos los que tienes como un tipo multi contactos en la parte de arriba porque este en particular trae estas como luces y que ahorita vamos a checar ya que esté todo conectado vamos a estas luces los deben de quedar en la parte de arriba para que toda la lluvia de la luz pues ilumine todo nuestro rack a la hora de estar en un evento en vivo por lo general es oscuro para que las luces puedan lucir y no tenemos tanta accesibilidad en la oscuridad pues a los bots a los botones entonces esto nos ayuda a iluminar y poder setear o poder todo este hacerlo de la manera correcta vamos a montar nuestra mixer vamos a ponerle las orejitas porque la mixer la tenemos como en forma de snake una forma normal que va tirada en el escenario y ahorita vamos a poner las orejitas para poderlo montar en nuestro este rack case pues aquí está nuestra mixer ya está la cajita abusada porque la ocupamos la sacábamos la metíamos la sacamos la metíamos y aquí está aquí están las orejitas de las cuales yo les platicaba que son estas que van montadas hacia nuestro nuestra consola digital ahorita las vamos a montar para esto hay que quitarle primero estas como gomas y lo que no me estoy decidiendo esto era lo que les comento a yo si montarla de esta forma o montarla como la parte trasera que también puede quedar así para que todo el cablería pues quede por dentro pero pues no sé si la tapa me llegue a librar todo lo que hayamos o esté conectado vamos a medirle vamos a quitarle estas gomas que después de estos tornillos pues hay que guardarlos porque con estos se sujetan ese par de pestañitas que les mostré un chistar a mí que haces gorra ah ahí está y quitamos está como si es como tipo goma que trae nuestra mixer y con esta oreja que es la que va montada y con los mismos tornillos que en la parte de este nuestra mixer y vamos a proceder a juntar los dos tornillos de una vez se los ponemos y por tener más los vamos a atornillar como deberían de ir vamos a ver Y ya está listo. Y ya está listo. Y ahorita vamos a poner la siguiente oreja. Pues vamos a checar como quedaría así montada nuestra mixer. La estoy dudando, la estoy pensando. Hablando estéticamente pues se ve padre así montada. Pero a veces lo estético no es tan, no va tan de la mano con lo funcional. Entonces siempre hay que checar todas las opciones que se nos presenten. Ver cuál es la mejor. Mi idea, lo que yo quería ya implementar es que ya todo se pudiera quedar armado. Armado en el sentido de conectado. Nada más quitar las tapas. Y que ya nada más cada quien se conectara. Y sacar los cables y conectarlo, perdón, hacia nuestras bocinas. Pero pues lo estoy pensando porque no sé si así se pudiera hacer como lo tengo en mente. Y ya está listo. Y ya está listo. Pues ahorita ya está quedando terminado. Todo de montar todo lo que tenemos. Y ahorita vamos a ver. Vamos a abrir toda la parte trasera de cómo iría todo conectado. Vamos ahorita a empezar con toda nuestra línea de alimentación. Todo lo que se refiere a las corrientes eléctricas para que prendan y puedan alimentarse. Y posteriormente vamos a checar ya cómo iría todo conectado en el detalle del audio. Así que vamos para allá. Pues ya aquí tenemos todo nuestro rack montado. Ahora lo que vamos a hacer es quitar la parte trasera. Y vamos a acceder hacia la parte que se volvió a meter. Toda la parte de atrás y vamos a ir viendo cómo poderlo conectar. Como les decía yo, vamos a empezar por la alimentación. Aquí ya tenemos nuestros cables de alimentación. Tenemos diferentes tipos. Aunque todos son, pues, se podría decir para el mismo fin. Pero tengo, supongamos, como estos dos. Aquí es bien importante saber el tipo, pues, no sé si de calibre, pero de grosor de cables. Entonces, vamos a ocupar para nuestros poderes los cables que sean más gruesos. Si tú tienes diferentes tipos, siempre, siempre estos vamos a ponerlos hacia nuestros poderes. Que son los que tienen mayor, consumen más energía eléctrica. Mientras que los periféricos, como el drive rack, la consola, tienen menos voltaje. Estos vamos a dejarlos para estos, los delgaditos. Como este igual. Y los gruesos vamos a dejarlos para hacia nuestra mixer. De este tipo de conexión, la verdad es que no hay mucha ciencia. Vamos a tomar los dos más gruesos que habíamos visto. Que eran estos dos. Estos, pues, es fácil identificar el tipo de entrada. Ya que... Luego, luego se puede notar a simple vista. Y ahora esta punta vamos a conectarlo hacia nuestro... Gorila. Que está en la parte que habíamos quedado de aquí arriba. Aquí arriba hay diferentes, como se podría decir, tomas. Está dividido en dos diferentes. Voy a jalarlo un poquito más hacia mí. Y vamos a checar que hay dos diferentes tomas. Voy a poderlo... No lo puedo alzar. Voy a acercar un poquito la luz. Para que lo podamos identificar. Ahí se ve. Las cuatro tomas del lado izquierdo son para tomas... Podría considerarse un poquito como más bajas. Y las cuatro tomas del lado derecho son para tomas con más voltaje, como con más poder. Dice... Un lot switch O-less a 127 volts a 15 amperes o 2 mil watts. Esto que quiere decir? Que aquí vamos a conectar nuestros amplificadores o nuestros poderes, ¿sale? Que son los que consumen más energía eléctrica. También siempre conectamos ahí un amplificador de bajo, de instrumento. Que es el que también... Podríamos considerar que también consume cierta energía eléctrica más. Entonces vamos a ir haciendo las conexiones. Y pues ya quedó. Aquí tenemos listo ya nuestro acondicionador de voltaje con todos los cables ya conectados. Conforme a sus calibres, como debería de ir. Ahorita nada más vamos a ocupar unos velcros. Como estos. Para poder sujetar los cables. Igual no anden todos regados. Que es el fin con el que queremos ocupar. Que todo esté aquí bien ordenadito. Para nada más quitar las tapas. Así que conectarnos y que todo salga funcionando de la mejor manera. Ahorita ya tenemos todos nuestros cables conectados. Y ahora sí. Vámonos a checar ahora los del audio. Cómo van conectados. El set que tenemos actualmente. Lo ocupamos a dos vías. Y en modo estéreo. Vamos a empezar a conectar. Tenemos estos cables de XLR. De macho a hembra. Y vamos a empezar por nuestro crossover. En este caso nuestro dry rack. A conectar. Vamos a empezar por los más pequeñitos. Vendrían siendo estos dos. Son los más chiquitos. Estos vamos a conectarlos. Hacia nuestro amplificador. De los agudos o medios. Vamos a checar. Vamos a conectar el canal A en el izquierdo. Y el canal B en el derecho. Vamos a tomar nuestro primer cable. Aquí vemos nuestro poder. El segundo que les decía yo. Que este vamos a ocuparlo para nuestros agudos. El canal A va a ir hacia donde dice nuestro dry rack. High. En nuestro lado izquierdo. Siempre todos a la hora de conectar. Hace un clic. Y ahora nuestro canal B. Igual hace un clic. Vamos a conectarlo en el lado R. Y así nos vamos a ir sucesivamente. Ahora este par de cablecitos. Que tenemos pues más largos. Vamos a conectarlos. Igual en la misma modalidad. Pero ahora estos serían nuestros graves. O nuestros subwoofers. Igual vamos a conectar el canal A. En nuestro lado izquierdo. Vamos a buscar aquí. En la parte del rack. El que dice low. Y en el lado izquierdo. Y posteriormente vamos a hacer lo mismo. En el otro cable. El lado B. De nuestro poder. Vamos a conectarlo. Ahora en el lado derecho. Ya tenemos la conexión. Vamos a desenredarlo. Para que no quede así. Y ahora. Vamos a. Conectar. Nuestra mixer. Vamos a buscar. Este. Para no tener detalle. Ya le habíamos colocado. Mix L. Mix R. Pues vamos a empezar. Por el mix L. En este caso. Esto los vamos a conectar. En sus entradas del drive rack. Que vendrían siendo. Las dos que están. Hasta el lado. Derecho. Esas dos. Vamos a conectar estas dos. Tenemos aquí una visitante. Se está cerciorando. Que todo esté. Bien conectado. Hasta para allá. Correle. 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 Izquierdo. Y este espacio. Que habíamos dejado a propósito. Vamos a. Ponerlo aquí. Y nuestro lado. Derecho. Vamos a conectarlo. Ahora sí. Vamos a sacar. Nuestros cables. Por la parte de enfrente. Y ahora. Vamos a conectar. Nuestra. Mezcladora. Que de hecho. Aquí ya vienen igual los nombres. De izquierda y derecha. Estas entradas. Están en la parte. Pues de enfrente. Ya que tenemos R. Y L. Y así es como. Van a quedar. Estoy viendo. Si la tapa. Logra. Librar esta parte. Pero probablemente no. Porque estos cables. En especial. Si quedan muy. Pues muy paraditos. Entonces probablemente. Le demos la vuelta. Hacia nuestra consola. Para que todo. Quede bien. Bien conectado. Y pues. Ya si quedó. Montado. En la parte trasera. Y ya todo lo demás. Va a estar en la parte delantera. Pues si. No tuvimos otra opción. Vamos a dejar todo conectado. Ya por dentro. Y que esta parte pues. Hablando estéticamente. No se te ve. Tan chida. Nada más se ve una parte negra. Y la. El símbolo aquí de. De Beringer. Pero pues. Ni hablar. Vamos a dejarlo así. Vamos a seguir con las. Conexiones. Ahora. De todo lo referente. A los. Podría decirse. Los instrumentos. Y las bocinas. Que es algo igual. Muy indispensable. Y ahí. Vamos a checar. Todo detalle. Aquí tenemos. Ya todo. Nuestro cablerío. De. Bocinas. Todos estos. Los tenemos. En. Spicon. Algo que yo he comentado. Que siempre les recomiendo. Es que. Ocupen. Conectores. De buena calidad. Originales. En este caso. Estos Neutrix. Originales. Esto es indispensable. Sale. Porque. Podrás tener. El último equipo. De. Super calidad. Carísimo. Eso. Pero si tienes unos conectores. Que son. Chafísimas. Que al poco rato. Se te van a estar rompiendo. Te van a meter corto. Te van a dar fallas. Pues. De embalde. Todo tu. Presupuesto. De embalde. Todo el gasto. La inversión. Y pues. Siempre yo te recomiendo. Usar. Buenos cables. Que sean. De buen. Calibre. Que sean. Resistentes. Porque a la larga. Te lo vas. A tu mismo. A agradecer. Y. Nuestros conectores. Igual. Que sean. De los mejores. Que puedas encontrar. Sabemos. Que esto. Igual. Puede ser. Una inversión. Que a veces. No queremos hacer. Queremos ahorrarnos. Unos pesos. Por comprar. Otros económicos. Pero. Recuerda. Que esta. Siempre es. La mejor forma. Ahora vamos a conectar. Y es que. Igual. Nuestro poder. Cuenta con. Entradas. Es Picon. Y pues. Vamos a ir checando. Cómo podrían. Firse. Conectando. Mis cables. Ya los tengo. Previamente. Como marcados. Ya tengo aquí. Que es. Este. Es nuestro. Sub R. Y por aquí. Tengo el otro. Sub L. Vamos a empezar. Conectando. Nuestros. Subs. Ya habíamos visto. Que. El. A. Es nuestro. Izquierdo. Y el B. Es nuestro. Derecho. En este caso. Vamos a empezar. Con el izquierdo. Que vendría siendo. Este. Y este. Vamos a conectarlo. Nuestro. Sub L. Que vendría siendo este. Vamos a dejarle nada más una vueltecita. A que salga. Ahí está. Y le volvemos a poner su velcro. Vamos a correrse. Y le volvemos a poner. Pues este es nuestro. Sub L. Que habíamos dicho que iba en el A. Igual. Hace un clic. Y nuestro. Sub. R. Aquí lo tenemos. Vamos a dejarle una pequeña vueltecita. Porque recuerden que queremos dejar todo aquí. Para que ya que estemos. Conectando todo el día del evento. Pues este todo accesible. Y este es el R. Que vendría siendo nuestro. Canal B. Los de Spicon. Tienen una forma. Particular. O peculiar. En conectarlo. Siempre se colocan. De una manera. Podría decirse. Como de lado. Tienen. Este. Como. Como gatillo. Como palanquita. Lo vamos a hacer. En este caso. No hay necesidad de hacerlo hacia atrás. Este seguro. Porque este es. A la hora de quitarlo. Desconectarlo. Tú lo haces hacia atrás. El gatillo. Y le das la vuelta. Hacia la izquierda. Y ya se libra. Y ya lo puedes sacar. En este caso no. En este caso nada más lo metemos. Así ladeado. Que estas dos. A orejitas. Queden totalmente. Como si marcaran las 12. Y las 6 de la tarde. Y después. Le das vuelta. Vamos a conectarlo. Solitos. Entran. Sin forzar. Sin nada. Y después. Hacemos. Giro hacia la derecha. Y hace un clic. Y ahí quedó. Y ya no hay forma. En que se pueda zafar. O se pueda salir. Mismo procedimiento. Hacemos con nuestros medios. O los agudos. Vamos a dejar. Un pedazo nada más. De nuestro cable. Vamos a volver. A poner el velcro. Y. Vamos a volver. Los agudos. A enrollar. Igual. Este. Este es el R. Vendría quedando. En la parte de abajo. Y este es nuestro L. Vamos a dejarlo una vuelta. Y fácil. En el uníctico. Que queda. Y listo. Ahí está. Y ahí quedaron. Nuestros. Cuatro. Diferentes conexiones. De nuestros. Poderes. Para. Listos. Para conectarlos. Hacia. Nuestras. Bocinas. Esto vamos a dejarlo en pausa. Y vamos a seguir conectando. Todo nuestro. Mixer digital. Que está aquí adentro. Vamos a ir conectando. Los micrófonos. Vamos a ir conectando. Todos los buses. Que van en la parte de abajo. O auxiliares. Para que posteriormente. Ya el día del evento. Nada más lleguemos a conectar. Hacia nuestros dispositivos. De monitoreo. In-air. Que en este caso. Es lo que ocupamos nosotros. Y nuestros instrumentos. Llámese micrófonos. Piano. Bajo. Guitarra. Todo lo demás. Pero antes de continuar. Con los conexiones. Me paré un poquito. Para poder separar nuestros cables. Y poder ponerles. Su respectivo velcro. Poder organizar todo. Porque esto a la hora de. De querer cerrar toda nuestra tapa. Se nos va a complicar. Y ahorita aún más. Si vamos a poner ya todos los cables. De nuestros micrófonos. Y de nuestros instrumentos. Y de los auxiliares. Va a hacer un. Un trabajo más pesado. Entonces nos vamos. Estamos solitos complicando. Entonces vamos a ponerle pausa. A esto. Vamos a organizar un poquito los cables. Y seguimos ahora si con la conexión. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. ahora sí miren ya quedó bien organizado nuestro rack bueno este sí yo creo que le voy a poner otro velcro porque se está floreando todo pero ya esté lo demás y se ve mucho más ordenado ya no nos va a estorbar a la hora de cerrar la tapa igual nuestros cables de la cocina nos preocupamos porque esto ya tiene su velcro llama lo único que vamos a hacer es colocarlo en un espacio que tengamos libre en el rack para que esto y ahorita si hasta vamos a tener más campo para poder este poder ajustar todos bien nuestros cables que vamos a colocar un velcro más los velcros los puedes encontrar en cualquier el home depot office depot venden desde la misma marca velcro y o cinchos cualquiera de los dos a mí se me acomoda o me gusta más los velcros aparte de que dan mejor presentación pues si no te gusta o cualquier cosa los puedes desamarrar y volver a a ocupar y un cincho pues no lo tienes que cortar y tienes que ocupar uno nuevo los que seguimos contaminando entonces un velcro le da más utilidad es mejor tiene mejor adherencia muchas cosas positivas ahora sí vamos a continuar con nuestro cableado pero de audio de los velcros hay diferentes igual tonalidades yo siempre le te recomiendo si vas a tener igual como esta modalidad de tener ya todo conectado ya nada más calar los cables y e irte conectando yo te podría recomendar que pudieras adquirir solamente para tus cables de instrumento de micrófono velcros que ya tengan o contengan un color como este ejemplo este es anaranjado amarillo los negros que de por sí ya ocupamos aquí adentro tengo uno verde aquí se nota un verde un rojo aunque los cables estos que son azules son de la misma tonalidad así podemos diferenciar supongamos en la iglesia ya sabemos que el bajista ocupa a su velcro rojo para conectar su amplificador debajo o su bajo va a agarrar este en este caso su monitoreo personal que es el que ahorita estamos conectando el verde es para el pianista el amarillo son para los coros aquí tengo un amarillo yo ocupo los negros que es de todos modos el cablerío normal pero pues igual yo nada más para nuestro monitoreo entonces también puedes ir haciendo eso para poder ir diferenciando entre cables y cables y no todos a no te puedas equivocar y puedan ir a la segura y ya que tenemos aquí los cables ya los tenemos está nuestro par de bocinas lo que yo les recomiendo amigos es que marquen sus cables este en especial dice vamos a iluminar un poquito este es un dice aquí se ve un poquito mejor sub r del lado derecho y este nada más dice o tiene una simple r aquí y pues así los conectamos son cables speak on yo siempre les recomiendo que sean totalmente originales para que a la hora de conectar no tengan problemas ya que como les platicaba yo si compran cosas genéricas pues tienden a romperse y descomponerse y si tu equipo pues es es caro entonces aquí tenemos nuestro conector lo único que hay que hacer es conectarlo y hace un clic ahí está ahí lo tenemos ahora en la parte de arriba estas bocinas no son amplificadas nada más tiene la pura entrada speak on y vamos a hacer el mismo procedimiento de conectarlo no te preocupes si tiene dos entradas como esta es igual tiene es como una entrada y una salida para hacerlo este en serie o en línea poder conectar más bocinas paralelo en este caso nada más ocupamos un par de cada ladito entonces vamos a hacer el mismo procedimiento nada más lo único que vamos a hacer es conectarlo ya saben conectar del ladito y damos el giro hacia la derecha y hace el clic y listo queda conectado nuestra bocina para que ya pueda sonar nuestro sonido montado en nuestro rack case pues así quedó el rack case amigos ya está montado está encendido les voy a mostrar la parte de atrás como quedó ahorita ya tenemos todo 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 conectado la mixer quedó volteada ahí está todo conectado el acondicionador de voltaje los poderes en la parte de abajo siempre traten de que la parte de los ventiladores que despegada de cables para que tenga buena entrada de aire porque de lo contrario impedimos el paso del aire y es como se puede calentar y hasta se pueden descomponer o quemar igual en esta parte tenemos ahí todo este libre la parte de los cables y a todos estos pues van rodeando la parte aquí atrás del escenario y van hacia los cables de la batería los cables del instrumento amplificadores toda esta línea aquí tenemos el bajo tenemos un par de graves 18 tipo terremoto y aquí nada más lo como conectamos con su explicón y par de diferentes bocinas yamaha 12 pulgadas igual van a conectadas hacia nuestro rack case y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.